Para contribuir el manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos en la ciudad de Chivay, se entregaron contenedores de residuos orgánicos e inorgánicos, los cuales han sido dispuestos en lugares estratégicos donde la producción es mayor, este es el caso del mercado, el terminal terrestre y en los baños termales de la calera. Para promover la comercialización de residuos sólidos como una alternativa innovadora que permita mejorar los ingresos económicos de algunos pobladores y contribuir a la disminución de la contaminación ambiental, se han conformado asociaciones de acopio de residuos sólidos en cada distrito, las cuales están articuladas con la Asociación de Comercialización que tiene en sede en Chivay. Un importante y significativo aporte del proyecto ha sido la implementación de una planta de acopio y transformación de residuos sólidos instalada en Chivay. Esta planta cuenta con una máquina picadora de botellas de plástico PET, una máquina aglomeradora de envolturas de plástico que se usan para empacar botellas, una máquina prensadora de cartón y latas, y una balanza para el pesaje de los residuos sólidos acopiados. La planta permite generar un valor agregado a los residuos, motivando a que las asociaciones comercializadoras antes mencionadas, continúen con el acopio. Además, se busca que la población separe los residuos sólidos en sus hogares y de esta manera ayuden a su disminución. La planta de acopio y transformación de residuos sólidos compra botellas de plástico, papeles, cartones, latas, huesos, botellas, caucho y otros materiales de desecho que antes iban directo a los botadeos. Como parte del proceso de educación ambiental que ha desarrollado el proyecto, se han producido materiales impresos audibles y audiovisuales para ser distribuidos en los distintos eventos de capacitación y campañas de sensibilización. Todos los materiales están enmarcados en un concepto comunicacional plasmado de forma gráfica, audible y audiovisual en el eslogan Yo quiero vivir en un ambiente limpio y sano. ¿Y tú? Se ha elaborado un brochure donde se difunden los objetivos y los componentes del proyecto para su presentación ante las instituciones públicas y privadas y los asistentes a los eventos de capacitación. Se ha elaborado un manual de gestión empresarial para la formación de las asociaciones comercializadoras de residuos sólidos. Un manual de gestión ambiental orientado a la formación de las comisiones ambientales municipales CAMPUS. Una cartilla sobre hábitos de higiene y limpieza para familias saludables y una cartilla instructiva para la construcción de una ducha solar ecológica. Además, a lo largo del desarrollo de las actividades del proyecto, se han repartido incentivos como gorras, chalecos, bolsas y mochilas de yute, solaperas, lladeros, stickers y afiches con mensajes alusivos a la disminución de los residuos sólidos y la conservación del ambiente. Una estrategia fundamental que ha jugado un rol importante en el proceso de información y sensibilización de los pobladores del Valle del Colca en relación al tema de los residuos sólidos fue la producción de spots distribuidos en radios locales. Las producciones han sido elaboradas en español y quechua, teniendo en cuenta el ámbito de intervención del proyecto y la afirmación cultural en la zona. Y proyecto centroso a accionar en el fortalecimiento de la gestión municipal propiamente dicha, propiciando una política coherente en el manejo y operación eficiente y participativa del sistema de gestión de residuos sólidos. Las municipalidades tienen un rol protagónico en el desarrollo local, por ende en el cuidado del ambiente, el cuidado del ordenato público y el manejo adecuado de los residuos sólidos. Con la finalidad de fortalecer las capacidades de los representantes de los gobiernos locales y los funcionarios encargados del componente ambiental en los distritos, se realizó una pasantía a la Municipalidad de Llanaguara, en la ciudad de Arequipa. A la pasantía asistieron autoridades locales, personal encargado del manejo de residuos sólidos y miembros de las asociaciones de acopio de residuos sólidos de la provincia de Cailioma, con la finalidad de conocer de cerca el programa de manejo integral de residuos sólidos que ha implementado dicha municipalidad. Además, se realizó una visita guiada a la planta de reciclaje de Llanaguara, lo que despertó el interés y el compromiso de las autoridades locales en el sentido de brindar apoyo a las asociaciones acopiadoras en su labor de recuperación y comercialización de material desechado. Como un aporte a la mejora de la gestión municipal respecto al manejo de residuos sólidos, se dotó con herramientas de limpieza y seguridad a los municipios distritales del ámbito del proyecto. Se les entregaron escobas, rastrillos, palas, picos, carretillas, triciclos para el recojo de residuos, mamelucos, cascos, guantes, mascarillas, botas, lentes, entre otros materiales destinados para el uso del personal de limpieza pública. Los gobiernos locales enmarcaron su labor específicamente en el proceso de institucionalización de las comisiones ambientales municipales CAMPAS. Con este proceso se busca fortalecer a los gobiernos locales y representantes de la sociedad civil en la implementación de los sistemas locales de gestión ambiental, lo cual ayudará en la reorientación de las políticas, normas, planes de desarrollo concertado, programas y proyectos que apunten hacia un desarrollo sostenible en los nueve distritos de intervención del proyecto. Ahora se evidencia que en la provincia existe una mayor presencia de las organizaciones sociales de base y su predisposición para participar en la implementación del proyecto, entre ellas podemos mencionar a la Junta de Usuarios, la Federación de Mujeres Campesinas, las Asociaciones de Mercados, Mercadillos, Vendedores Ambulantes, la Asociación de Jóvenes, entre otras organizaciones. Se crearon nueve comisiones ambientales municipales, CAMPAS, una en Chivay como capital provincial de Cahilloma y ocho en los distritos de Cibayo, Cayali, Tuti, Coporaque, Yanque, Lari, Madrigal e Ichupampa, respectivamente, promoviendo a través de ellas la elaboración de una política ambiental local aprobada en sesión de consejo municipal. También se formuló y elaboró el diagnóstico ambiental local y el plan de gestión ambiental local con la participación activa de las autoridades locales, autoridades comunales, organizaciones sociales de base y sociedad civil de los nueve distritos del Valle de Colca. Estos instrumentos son la base para la planificación a largo plazo, permitiendo su trascendencia aún cuando se den los cambios de gobierno. Se promovió la formulación, elaboración y posterior implementación del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos, PIGARS, en los distritos de Cayalli, Cibayo, Tuti, Lari e Ichupampa. A través de la segregación y comercialización de residuos sólidos como una alternativa de ingresos económicos para las familias de bajos recursos, el fortalecimiento de los gobiernos locales en la gestión de los residuos sólidos a través de la conformación de espacios de concertación como son las comisiones ambientales municipales CAMS, el desarrollo de habilidades en la comunidad educativa mediante la conformación de los comités ambientales escolares CAES y la concertación entre las organizaciones e instituciones públicas y privadas para propuestas de solución planificadas, El proyecto Conservación y Gestión Ambiental en el Valle del Colca ha generado información fundamental y ha sentado las bases para poder desarrollar un proceso encaminado a disminuir el nivel de contaminación por residuos sólidos en forma sostenible, participativa e institucional, promoviendo el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de la población de nueve distritos de la provincia de Cailloma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!